Mejor jugador de todos los tiempos, mejor jugador que he visto en mi vida, capacidad para sorprender a cualquiera, jugador que puede cambiar un partido en solo en cualquier momento. Esos son todos los objetivos individuales que tiene Leo como jugador, pero los que le hace más grandes, y él lo sabe, son los que significan conquistar títulos, significan llegar a acabar temporadas con éxitos globales, generales, lo sabe perfectamente, sabe que necesita al grupo de jugadores, sabe que necesita una buena relación con sus compañeros, y así es como lo he visto desde que he llegado yo y creo que en años anteriores. Este es un rival que todavía no ha conseguido ganar en casa, pero que creo que está en una línea de mejoría con respecto a la temporada pasada y que ha se reforzado bien, tiene bastantes incorporaciones y un entrenador que ya ha ven tenido el año pasado, con lo cual, bueno, pues me espero que nos intentarán complicar la vida en la misma línea de los partidos fuera de casa, contra un rival en teoría asequible, intentando cerrarnos espacios, intentando hacernos daño en transiciones.